La nueva legislación costarricense ha generado a nivel de tránsito, a nivel de placas, que por la seguridad de los conductores y los propietarios de vehículos, se haga un traspaso, un cambio de placas. Esto para evitar lo que es el delito del gemelero de placas. En las diferentes oficinas regionales del Registro Nacional se han abierto los dispositivos y se han abierto los espacios para que usted, en cualquier parte del país, sin necesidad de tener que ir hasta San José, pueda hacer ese servicio. Nosotros estuvimos conversando con don Álvaro González, quien es el director regional del Pacífico Central en las oficinas del Banco de Costa Rica, en Punta Arenas, y conocemos en detalle la necesidad y de por qué usted debe hacer el cambio de su placa. No tanto para evitarse alguna multa de la Policía de Tránsito, sino más bien que le va a servir a usted. Don Álvaro, bienvenido a mis noticias y coméntenos un poco la importancia que reviste que los conductores de esta zona del Pacífico hagan caso a esta legalidad, a esta ley que ya deben de aplicar. Muchas gracias por la oportunidad que nos da. En nombre del Registro Nacional le agradecemos la opción que nos dan ustedes para aprovechar el medio de ustedes para hacer la divulgación respectiva. Efectivamente, como usted lo indicó, a partir del año 2013 se inició con el proceso del cambio obligatorio de placas metálicas. Ese cambio obligatorio corresponde a toda la flotilla nacional. No son solo automóviles. Esto abarca motocicletas, automóviles, vehículos de carga pesada o carga, autobuses, carga liviana, equipo especial, vehículos de los ministerios, vehículos de las municipalidades. O sea, es toda la flotilla a nivel nacional. Don Álvaro, ¿a qué responde esta necesidad? ¿Es simplemente cambiar de placa por cambiar de placa? ¿O tiene una razón, un sentido? ¿O es que se le ocurrió al gobierno? ¿O por dónde viene el asunto? Esto obedece especialmente a criterios técnicos de parte del Registro Nacional y a criterios también de seguridad. La gente desconoce el gran volumen de falsificación de placas que ha habido a nivel nacional o que ha existido. A lo largo de muchos años. Correcto. Entonces, con esta política última que ha adoptado el Registro Nacional, se aplicaron medidas de seguridad en lo que es el metal. El metal ahora es mucho más refractorio para las luces nocturnas. Tiene una banderita en la esquina superior derecha de cada placa y al margen izquierdo hay una cinta de seguridad, un holograma. Todo con el sentido de evitar la falsificación de placas, que es algo que en algún momento fue más común de lo que las personas se imaginan. Invíteme, don Álvaro, a que la gente que aún no ha hecho efectivo este cambio de placa metálica, a que venga a las oficinas de Punta Arenas y a cualquier oficina del Registro Nacional. Sí, bueno, muchas gracias. Por este medio aprovechamos para hacer una invitación formal y un llamado a todas aquellas personas que todavía tengan la placa número 1 o la placa número 2, en la cual termina la numeración, trates de motocicletas, vehículos de carga, carga liviana, automóviles, equipo especial, que se apersonen no solo a nuestras oficinas, sino también a las oficinas del Banco de Costa Rica, correos de Costa Rica, a hacer el cambio respectivo, porque si no habría que, para evitar, ¿verdad?, posibles situaciones donde puedan presentarse multas que van a aplicar los policías de tránsito. El registro está a disposición para ese servicio. Aquí damos todo tipo de asesoría en ese sentido, no solo en relación a vehículos, sino cualquier otro tipo de asesoría jurídica, y hacer un llamado a las personas que no dejen para último lo que ya deberían de estar haciendo, para que eventualmente no haya problemas. Y están teniendo tres meses, cada término de placa tiene tres meses. Consta, por ejemplo, ahora comenzamos con la placa número 3 y cuenta con febrero, marzo y abril de este año para hacer ese cambio. Correcto, así, en ese sentido está ya establecido, hay un cronograma, ¿verdad?, el proyecto está para finalizar el primer mes de 2016, que es con la placa 0. Para el 2014, perdón, la placa 3, la placa 4 y la placa 5. ¿Cuándo la 6? Correcto, al final del 2014, número 6 e inicio del 2015, también la número 6. Y así sucesivamente. Claro. No, no, importante y valiosa la información que hemos compartido aquí con don Álvaro González. Y el horario acá en Puntana es de 8 de la mañana a 3.30. Correcto, de lunes a viernes de 8 a 3.30. Bien, amigos televidentes, es importante que usted, si es conductor y su placa aún termina en 1 y en 2, y aún usted no ha hecho ese cambio respectivo, que se apersone a las diferentes oficinas regionales del Registro Nacional. Soy Cristian Campos y estas son mis noticias desde el centro de Punta Arenas.